¿Y la bajaron o sigue igual de...? Sigue igual, no la tocan los hijos de puta y le nerfean a la diva Que cabrones Eh, dile al David lo que ha pasado Ah sí, que has sido tercero en una partida sin moverte Siendo el último Y después te has hecho una triple con una mina trampa en la partida anterior Y has sido primero con esa triple Así sin moverte ¿Tú no habías pedido los tacones de centímetro? Sí, pero te recuerdo que eran dos pedidos Se parten, la vi, nada, ni le importa ¿Sabes? No, no, ¿sabes lo que ha dicho? Que si el David ha pedido unos tacones Yo no he parado, yo no he parado, yo no he parado No he parado, yo no he parado, yo no he parado No he parado, yo no he parado No he parado, yo no he parado Sí, tampoco No, no Hostia, ¿a qué la gasto? Aquí la han dado el host, tío ¿Qué ha pasado? Aquí también te va tirando a... Hay cámara lenta, sí, sí Sí, tío, va con el culo, ¿qué ha pasado? No lo entiendo Por la cámara lenta Sí, todo el mundo a una raya ¿Qué ha pasado? ¿Qué es el host, tío? ¿Quién es? Pero ya... Estoy mal atentado, tío, voy a vomitar Espérate que el tiempo no se mueve Se ha quedado bloqueado Boogie Vision Esto hay que subirlo, eh, a tu canal Boogie Vision Boogie Vision Eh, baja, baja un segundo Es que quiero que es el infectado, el host Porque está todo el rato a una raya Pero, ¿dónde es este hombre? ¿Decide el mundo? ¿Dónde no existe ni siquiera el internet? Voy a tener... Viene un país subdesarrollado, tío Tú eres este de aquí, intentando moverse Me lo imagino con la PS4 puesta En la ventana abierta A punto de caerse robando el wifi a un vecino Qué buena Tienes que subir este vídeo, tío Mira, si ahora va bien, que era él Tienes que subir el vídeo Se ha quedado pillado igualmente Súbelo, súbelo Tienes que subirlo Por favor Es que se ha quedado pillado Ya está, se ha perdido la conexión con el host Mira, no me extraña Tienes que subirlo Hazlo por mí